Todos tenemos un motivo para avanzar, un motivo por el cual luchar contra ese infierno, a veces es algo ajeno a uno mismo, muchas veces no es algo que elegiríamos por voluntad propia, es como si el mundo en el que nacemos nos lo impusiera. Pero si tú lo decides, si eres tú el que decide asomarse y ver el infierno, entonces podrías encontrar algo más allá, tras lo horrible que es ver el infierno podrías encontrar algo, ese algo podría ser esperanza, o tal vez lo que encuentres sea desesperación, incluso algo que ni tú mismo puedas entender, pero nunca lo sabrás hasta que en verdad te encuentres parado en el mismísimo infierno. El titán martillo de guerra por fin ha revelado todo su poder. Y una de las características más importantes y que lo diferencian del resto, es que el usuario puede manejar el titán a distancia, por medio de algo parecido a un cable o a un cordón umbilical, lo cual jamás había sido visto antes en la serie. Esto también hace referencia a una de las primeras ideas de Hajime Isayama con respecto a su capítulo piloto, donde el punto débil de los titanes se encontraba en diferentes lugares y no solo en la nuca. Eren se da cuenta de esta peculiaridad ya que al transformarse el titán martillo de guerra surgió desde el piso, así que Eren, después de analizarlo un rato, optó por seguir el pequeño cable unido al talón del titán. El titán martillo de guerra tiene una resistencia jamás vista, al poder regenerar en cuestión de segundos el cuerpo de su titán sin importar el daño que reciba. Por lo que parece que al estar cristalizado el cuerpo de la señorita Tibur no se desgasta como en otros usuarios y puede regenerar su titán para la batalla en casi todas las ocasiones. A primera vista, parece que esto podría ser el llamado poder invencible que mencionó Rod Reiss. El poder invencible se mencionó antes en la serie, como algo que tenía Frida Reiss cuando poseía al titán fundador al momento de enfrentar al titán atacante de Grisha Jaeger. Sin embargo, por lo que cuenta Rod, esta habilidad es muy difícil de dominar y Frida no estaba lista o no sabía cómo. El poder invencible es por lo que puedo apreciar la capacidad de que el usuario pueda cristalizar su cuerpo dentro del titán y que éste pueda zafarse y tener el dominio del titán por medio de este cable o cordón umidical. Controlar a su titán sin correr ningún riesgo de ser derrotado, ser derrotado y perder el poder. Por lo cual la señorita Tibur podría tener bastantes años aprendiendo a utilizar esta habilidad. Esta habilidad debería ser únicamente del titán fundador para poder derrotar a cualquiera de los otros ocho titanes. Sin embargo, parece que esta habilidad se encuentra ahora en manos del titán martillo de guerra por alguna razón. Y por eso mismo, parece que ahora es algo invencible. Aunque, la táctica que podría utilizarse para derrotarlo es la que se está planeando por parte de la legión de reconocimiento al colocar las luces. Las cuales podrían ser para que tanto Hanji Soe como Armin lleguen al lugar exacto de la batalla. Y así, como Bertolt Hoover destruyó parte del distrito de Shiganshina al transformarse, Armin también se transforme en forma de bomba. La legión podría aprovechar esto. Y Armin, transformándose desde arriba, podría destruir todo lo que se encuentre en el rango de daño. Y esto incluiría también al titán martillo de guerra. De momento, parece la mejor estrategia, ya que eso limitaría el escape de los titanes bestial Mandíbula a carro. Y de igual forma, terminaría con la vida de gran parte de los futuros enemigos de Erdia en caso de que se lleve a cabo la guerra declarada anteriormente. Uno de los encuentros más esperados parece estar cerca. Levi, antes del fallecimiento de Ergun Smith, le prometió que mataría al titán bestia. Ya que fue el último encargo del comandante antes de dirigir su ejército al infierno. Levi, antes de llegar al sótano, le comentó al cuerpo sin vida de Erwin que esa promesa tendría que esperar un poco más. Han pasado cuatro años desde aquella promesa. Y Levi está dispuesto a acabar con la vida del titán bestia y por fin cumplir su palabra y su promesa. Se lo prometí. La batalla y enfrentamiento entre Mare y el Imperio de Erdia, ahora representado por la Legión de Reconocimiento, nos ha llevado a este momento. El momento prometido. Hace poco más de dos mil años comenzó este conflicto con la creación de los titanes, pero ahora está muy cerca de encaminarse a la batalla final. Levi contra Zeke. La Legión de Reconocimiento contra los Guerreros de Mare. El Imperio de Erdia, nuevamente, se encuentra con la oportunidad de regresar a su máximo esplendor. La espera terminó. Por fin pudimos ver a la gran mayoría de personajes de la Legión de Reconocimiento, como lo son John Christine, Connie Springer, Sacha Braus, Fulch, nuevos reclutas y el esperado Levi Ackerman. La Legión de Reconocimiento hizo su aparición haciendo gala de su equipo de maniobras antipersonales, con los cuales comenzaron a atacar tanto a oficiales de Mare como a civiles que se encontraron en el festival. Aún no se ha aclarado cómo es que recibieron el aviso, sin embargo, ha sido muy interesante verles, ya que ahora cuentan con un equipamiento y armas de destrucción especializadas en otros humanos. Y esto hace referencia a lo que comentó Hanji Soe en la conferencia, diciendo que hubiese sido mejor que el enemigo sean titanes. Sin embargo, el enemigo es otra civilización, es en realidad el resto del mundo. Al parecer la Legión de Reconocimiento y en general Herdia, ha adoptado muy bien esta postura y fueron firmes a eliminar a cualquiera que esté en su camino. Como por ejemplo, Sacha Braus, la cual desde siempre ha sabido manejar muy bien las armas, ya que viene de una familia de cazadores, y ahora le vimos disparar y hacer uso de una gran puntería para terminar con la vida de la mayor cantidad posible de guerreros. Esta escena fue impactante, ya que vimos todo desde la perspectiva de Gabi, la cual ve a la Legión y a los Herdianos como le describieron, como siempre le han dicho, como demonios. Los cuales han provocado que el mundo les odie y que el mundo les haga una vida miserable. Es interesante ver la presentación de los reclutas ahora como enemigos, porque genera un sentimiento bastante extraño y peculiar. Aunque hay personajes que no cambian del todo, como Jan, el cual a pesar de todo regaña a Fulch, diciéndole que no tiene por qué hacer destrozos en cualquier lugar y hay que limitar los daños al mínimo, ya que gente inocente está saliendo herida y perdiendo la vida. Demostrando que a pesar de todo lo vivido y todo lo que sabe, Jan Kirinstein sigue teniendo esa empatía por la vida humana, como en el arco de la insurrección que no pudo asesinar a un enemigo de la tropa de Kenny Ackerman solo porque se trataba de otra vida humana. Jan parece ser junto con Mikasa los que no están de acuerdo con lo que Eren está haciendo en Mare. Sin embargo, quizás tampoco tienen la respuesta a qué es lo que hay que hacer. Y Fulch se lo recuerda, que esto es mejor que quedarse esperando que vayan a eliminarlos, los de Mare. Y de cierta manera, tienen razón. Estamos en un punto en el cual ambos bandos están luchando por su supervivencia. Estamos acostumbrados al cliché de que los protagonistas, sin importar el daño que han recibido por parte de otros, siempre son héroes y siempre tienen la respuesta a finalizar el conflicto sin romper ningún plato. Pues esta vez no. Esta vez es matar o morir. Y algunos personajes han adoptado esto, pero otros no tanto. La misma Mikasa se siente mal al ver a los muertos, al apreciar que entre ellos hay niños y gente inocente que no tenía nada que ver. Y nos podemos poner en el papel de Mikasa y qué es lo que siente, ya que como te he comentado, conocimos a esa gente inocente, en especial a los chicos herdianos escogidos como guerreros, Udo, Sofía, Falco y Gaby. Los cuales han dejado una sensación terrible al lector ante sus muertes, provocando que sintamos que lo que está haciendo Eren no está bien o no es agradable de ver. Es desagradable ver la verdad, pero es necesario. Tenemos una visión de un Eren más calculador, que no tiene reparo en seguir el único camino y el único deseo que tiene, el mismo que tenía Eren Kruger, el mismo también que tenía su padre Grisha Jaeger. Hacer que la historia construida por los reavivadores de Erdia no sea detenida. Seguir luchando por la libertad y la de sus hermanos y hermanas herdianos. Poner su vida en primera línea para lograr tal libertad y sobre todo regresar la dignidad a Erdia. Ese es el juramento al heredar al titán atacante. Ese es el camino de Eren Jaeger. ¿Qué gritará la humanidad después de derrotar al imperio de Mare? ¿Qué gritará la humanidad si Eren se logra hacer con el titán martillo de guerra y el poder invencible? ¿Qué gritará la humanidad de Erdia cuando se den cuenta que el enemigo les ha declarado la guerra? ¿Cómo el resto del mundo aceptará a los herdianos? ¿Cómo el resto del mundo se acostumbrará a vivir con el poder de los titanes cerca? ¿Eren Jaeger vivirá lo suficiente? ¿Vivirá los cuatro años que le quedan? ¿Viendo las consecuencias de lo que acaba de hacer? ¿Podrá Eren Jaeger terminar la guerra que comenzó ahora mismo con el poco tiempo que le queda de vida? Pero la gran guerra de los titanes ha comenzado. El momento prometido de Shingeki no Kyojin. El momento prometido de Shingeki no Kiko koupirada el problema en el tiempo. El momento prometido de Shingeki no Kiko koupirado.